Bien, señores, estamos precisamente con la bióloga licenciada Elsie Miranda de la Cruz y tiene la sugerencia del área de servicios municipales y gestión ambiental. Licenciada, buenos días. Nos comentan que hay una actividad por motivo de celebrar el Día del Reciclaje para estos días. Así es. Buenos días a todos. Aprovechando, muchas gracias, Erika, como siempre, tú a la expectativa de los eventos importantes para lo que es medio ambiente, ¿no? Precisamente el día 17 de este mes estamos celebrando el Día Mundial del Reciclaje. Y como evento nosotros, que no podemos dejar pasar desapercibido, hemos programado dentro de nuestras actividades, ¿no? Este, del programa que tenemos en gestión ambiental, hacer un pasacalle. Un pasacalle con la invitación y participación a los centros educativos. También estamos invitando a los presidentes vecinales de las juntas, ¿no? Y bueno, y a toda la comunidad aprovechando para que vean que en realidad todo material de residuo sólido inorgánico se puede reutilizar hasta donde podamos, ¿no? Una botellita quizás plástica que se puede dar un uso, si es pequeña, de un portalapicero, si es más grande, una macetita, o tal vez de un cesto, una canastita. Y un montón de infinidades de creatividad que se puede dar gracias a la participación de los estudiantes y sus profesores. Y también muchas amas de casa, también lo hacemos en casa, ¿no? Tratamos de reutilizar esas cositas que tal vez ya no deben llegar, ¿no? A nuestro botadero o al sitio final de la disposición de los residuos. Hemos podido apreciar precisamente con respecto al tema del reciclaje en diferentes otras municipalidades a nivel nacional que se van sumando, digamos, a buscar un poco la participación de la ciudadanía evitando ya lo que es el consumo de bolsas plásticas e inclusive ya emitiendo algunas ordenanzas para que puedan entrar en vigencia a finales del mes de agosto y poder de alguna manera nuevamente comenzar a contribuir con nuestro medio ambiente utilizando bolsas de tela o papel, en este caso que son un poco más reutilizables. Mira, precisamente acerca de eso, en verdad es una de las preocupaciones nuestras, ¿no? Coordinar con los presidentes de los mercados, precisamente que incentivar en este caso, tal vez dándole un incentivo, qué sé yo, no tal vez económico, pero sí gratificante, ¿no? Por parte de la municipalidad ya veremos la forma cómo hacerlo, ¿no? Estamos tratando de ver una mejora para poder incentivar a los compradores, tanto a los vendedores como compradores en los mercados, la forma de cómo usar o reutilizar, como tú dices, llevando una bolsita plástica, así como antes nuestros abuelos, nuestros padres lo hacían, ¿no? Hasta para recoger el pancito tenían su bolsita de tela, de costalito, ¿no? Igual es lo que queremos hacer, pero para eso vamos a tener la coordinación con las otras sugerencias, a las otras áreas, para de repente, a través de alguna manualidad, ¿no? Llevarlas a las madres y regalarles esas bolsitas como premio, ¿no? A su buen actuar. Bueno, en este caso, la invitación nuevamente, fecha, hora y día, y todas las personas que se quieran sumar para este día de... un aniversario más del día de reciclaje. Así es. Bueno, queda toda la población casagrandina, aprovechando, como siempre, las cámaras, ¿no?, vuestras, comunidad, pueblo en general, el día viernes 17, a partir de las 9 de la mañana, ¿no?, vamos a hacer un pasacalle que saldrá de acá de la Plaza de Armas, y haremos un recorrido por toda la calle Tren, y volveremos para poder exhibir y, sobre todo, ver ese buen desempeño de los jóvenes, de los niños, en participar en lo que es su manualidad con reciclaje. A usted.